Si ustedes quieren saber cómo guardar un video con todas las fotos que ustedes tienen en su historia de Instagram, entonces quédense viendo el resto de este video. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy ya la parte 5 de esta miniserie de trucos súper útiles y súper fáciles para sus historias de Instagram. Como siempre, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta e ir a revisar por el resto de los videos de la serie. Para guardar todas las fotos que ustedes tienen en su historia, es muy sencillo. Digamos que ustedes tienen 4 fotos, no importa cuántas fotos tengan, lo único que deben hacer es deslizar hacia arriba y aquí arriba, al lado del botón de cerrar, hay como una flecha hacia abajo. Ustedes hunden ahí y les dice creación de video. Van a la galería de fotos nuevamente y aquí está su video. Y esta es una excelente herramienta por si ustedes de pronto quieren publicar el mismo contenido, las mismas fotos, los mismos videos en las demás redes sociales y no tienen que hacerlo de manera manual. Si quieren ver más videos como este, no olviden suscribirse, darle un like al video y nos vemos en la próxima ocasión. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, darle me gusta e ir al canal para revisar el resto de los videos de la serie.